Liquid Crystal, uno de los productos de moda actualmente. Es una loción orgánica dos en uno para limpiar y tonificar tu piel. A este tipo de producto lo llamamos agua micelar. ¿Te suena verdad? ¿Pero realmente sabes qué es? Te lo vamos a contar. Las aguas micelares son un producto revolucionario formulado a base de micelas. Las micelas son unas moléculas que tienen una capacidad de atraer la suciedad y el sebo del rostro, aislarlo y transportarlo a través de agua para eliminar cualquier resto de suciedad en la piel. Este tipo de limpiadoras son ideales para usarlas a diario. Pueden retirar el maquillaje ligero pero en caso de llevar maquillaje mucho más pesado te recomendamos retirarlo antes con un algodón, con un aceite de limpieza y luego posteriormente acabar la limpieza con este limpiador micélico. Sus ingredientes naturales más destacados son el extracto de granada, nos fortalece la membrana celular para limitar la pérdida de agua y así conseguir una buena hidratación y el daño de los radicales libres. Y el ácido hialurónico, por supuesto de bajo peso molecular, es un potente humectante que con él conseguimos reducir las arrugas y dar un aspecto bien joven a nuestra piel. Con un simple gesto conseguimos una piel suave y cómoda, una piel retocada en el momento y perfectamente hidratada. No reseca la piel ya que no contiene alcohol, es muy fácil de aplicar, simplemente con una almohadilla de algodón aplícalo sobre tu cara, cuello y no te olvides de tu escote, así eliminarás todas las impurezas. Conviértelo en un básico en tu rutina de belleza, no te arrepentirás.